Bueno, bueno, comenzamos. Hoy voy a hablar sobre el powerlifting. ¡Maldición! ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Powerlifting es una disciplina que busca la máxima fuerza posible, pero solamente en tres movimientos. La sentadilla, el peso muerto y el press bank. Bueno, con esto claro, el powerlifting normalmente es confundido con el Strokeman y con la halterofilia, pero es muy diferente. Este tiene solamente esos tres movimientos. El Strokeman es como más espectáculo porque mueven camiones, mueven las bolas esas de Atlas, digamos que tienen cosas que los hacen más vistosos de ver las competiciones de Strokeman. Con la halterofilia la cosa es que en la halterofilia solamente se evalúan dos movimientos. Y bueno, en las competencias de powerlifting lo que se hace es que se busca la repetición máxima en los tres movimientos. Entonces, una vez se realiza una repetición en cada movimiento, en press bank, sentadilla y peso muerto, se suman los pesos que se levantaron y se hace un promedio. Y de ahí se saca el ganador, el que saque más, pues va a ganar. Bueno, la confusión entre los tres deportes que mencioné, pues uno es que todos los tres buscan su máxima fuerza, así no tengan mucha estética. De hecho, la mayoría de atletas de estas tres disciplinas están muy pasados de peso. ¡No estoy gordo! ¡Estoy en forma! Peino precisamente de músculo, también de grasa. ¡Eres un debilucho envidioso! Pero pues masa es masa y masa mueve. Y bueno, la confusión se da porque muchos de esos atletas, pues van rotando como entre estos deportes. Por ejemplo, Haftor Johnson, Eddie Hall, ellos han participado en Strokeman y en powerlifting. Sí, digamos, cuando Haftor Johnson, la montaña, sí, hay una montaña también, hay una roca. ¡Patricio, eso es una roca! Hay una montaña. Cuando él tuvo el récord del peso muerto, estaba practicando powerlifting, ¿sí? Pero él también ha practicado Strokeman, ¿sí? Cuando se volvió famoso fue por una competición de esas. Además que el tipo es gigante. Y Eddie Hall, lo mismo. Él también tuvo un récord de peso muerto. Los dos han tenido el título del hombre más fuerte del mundo. Y también ha sido los dos, Strokeman y powerlifter. Ronnie Coleman, que hablé de él en el video pasado, él también fue powerlifter. Lo que nos lleva a eso, ¿no? No sé si no dejé muy claro en el video anterior del culturismo. Que los culturistas así se dediquen a la estética, también tienen fuerza. O sea, también entrenan con pesas. O sea, los músculos no son de aire. Tienen mucha fuerza. Solamente que no es objetivo como los de estos tres deportes. Y seguimos con el powerlifter. Ah, bueno, en el video ese de Ronnie Coleman a... Ahí el man estaba compitiendo. Y ese es el uniforme que usan los powerlifters. Es muy feo, pero pues ese es el que se usa. Tanto para hombres, para mujeres, las reglas son las mismas. Una repetición en los tres movimientos. Ya saben, si quieren competir en eso, van a tener que sacrificar un poco la estética corporal. Tienen que subir mucho de peso, mucha masa muscular. Ese deporte estuvo muy de moda. Recién salimos de pandemia. La gente dirá, no, no estoy gordo. Es que ahorita estoy practicando powerlifting. Entonces, por eso yo creo que este deporte no fue como... No tiene tanta fuerza, tantos seguidores, no está tan de moda y no tiene tanta gente que lo practique así. Muchos se pasan a culturismo porque tienen que sacrificar mucha estética. Tienen que volverse muy gordos. Tienen que tener mucho peso corporal. Entonces, pues, aparte de que deja de ser saludable, pues, deja de ser estético. Entonces, creo que eso es todo lo que les puedo decir sobre el powerlifting. Si tienen dudas, pueden decirme en los comentarios. Y ya, eso sería todo. Nos vemos. Chao.